Hey hey, ya llegó el momento, ha llegado la hora de otro video más de datos inútiles que no pidieron. Esta vez ya estamos en el volumen 8, que rápido pasa el tiempo. Como es costumbre, no puedo iniciar el video sin antes decirles el dato falso del video anterior. Lamentablemente, mis queridos educandos, nadie, ninguno en absoluto logró vislumbrar la verdad al final del túnel. La pizza en el espacio es real, las bombas en los cuadros también son reales, todo es real, excepto el dato número 8. Aquel que dice que las memorias perdidas a causa de una gran ingesta de alcohol tardan en recuperarse en un lapso de 3 a 7 días. Este dato es total y completamente falso. Lamentablemente, cuando tienes una muy buena borrachera y esta genera un blackout, el alcohol interfiere en los neurotransmisores del hipocampo. Esto hace que prácticamente esta área se apague, por así decirlo. Lo que hace que no genere nuevas memorias. Claro, puedes llamar por teléfono, mandar textos, hablar. Claro, plática de borrachos incoherentes, pero hablar, incluso desnudarte. Pero estos son eventos que no se están guardando, no se están grabando en tu cerebro. Por ende, no recuerdas nada. Es como llevar una videocámara apagada. Claro, está ahí, pero no está grabando, está apagada. Ahora, existen personas, y seguro los bebedores olímpicos dirán que ellos sí tienen recuerdos. Pero estas son memorias creadas por el cerebro. No es lo que realmente pasó. El alcohol tiene influencia tal en el cerebro, que hace que los acontecimientos antes de beber alcohol se fijen más en nuestra mente, con mayor fuerza, mayor detalle. Y por la necesidad de llenar esos espacios en blanco de memoria, crea sus propios recuerdos. Ya sea de estos mismos acontecimientos ocurridos antes de beber, o de lo que nuestros amigos o personas nos dicen que hicimos. Pero estos no son recuerdos reales. Jamás sabremos o recordaremos realmente lo que sucedió. La cámara estaba apagada. Así que efectivamente, ese dato es completamente falso. Pero no se desanimen, tienen una oportunidad más. En estos 13 nuevos datos inútiles que no pidieron, iniciemos. Número 1. Comer delicioso pastel de chocolate por las mañanas puede ayudarte a perder peso. Ay, pero qué delicioso inicio de día. Número 2. En la oficina de patentes de Estados Unidos, el primer uniforme de trabajo registrado fue nada más y nada menos que el de las conejitas de Playboy. Ya saben, conejitas patentadas. Número 3. Y hablando de bonitos uniformes. Los uniformes de la SS, o Shootstuffle, fueron diseñados nada más y nada menos que por Hugo Boss. Sé que es la guerra, pero hay que tener estilo, ¿no? Número 4. Durante el rodaje de la cinta El Jardín de la Alegría, de Alfred Hitchcock, una de las actrices se negó a entrar al agua, alegando que estaba teniendo su periodo. Un camarógrafo tuvo que explicarle a Hitchcock sobre la menstruación. El director tenía 26 años. Ah, sin palabras. Número 5. Existieron alguna vez planes para llevar a los Beatles a la pantalla en una adaptación de El Señor de los Anillos. La banda estaba muy interesada en rodar la película, y hasta ya contaban con un director, un muy joven Stanley Kubrick. Esta extravagante cinta lamentablemente fue tirada atrás, antes de su rodaje, pues Tolkien se negó a ceder los derechos de su obra. Imaginen lo épico que habría sido. Número 6. El disco Jazz From Hell, del guitarrista Frank Zappa, recibió la etiqueta de Parental Advisory. Etiqueta que se le da a la música por contener lenguaje ofensivo y o explícito, a pesar de tratarse de un disco instrumental en su totalidad, sin voz. Vaya, es como el actual YouTube. Te desmonetizan los videos porque no son aptos para los anunciantes, pero los vulgares y misóginos videos de reggaetoneros sí que tienen publicidad. Número 7. En el año 1947, el avión impulsado por un cohete, Bell X-1, fue el primer artefacto creado por el hombre en romper la velocidad del sonido. O sea que va rápido. Número 8. La galaxia más grande contiene cientos de billones de estrellas. Número 9. El riesgo de que un meteorito golpea a un ser humano es de una vez cada 9.300 años. Así que descuiden. Guarden sus paraguas. Hoy no lloverán piedras. Número 10. Se ha demostrado que aunque el cerebro humano está predispuesto al optimismo, esta misma predisposición se puede desactivar con estimulación magnética. Así que ya saben, si odian a esas personas positivas por todo, pásenles un imán en el cráneo. Quién sabe. Tal vez nos hagan un favor a todos. Número 11. En días grises y lluviosos, nuestra memoria funciona mejor y son buenos para el cerebro humano. Por el contrario, un día soleado hace que nuestra memoria funcione peor. Número 12. El sábado por la noche es el día de la semana y el momento en el que se come más pizza. Mmm, yummy. ¿Qué? ¿Creían que saldría un video de 13 datos sin pizza? Número 13. En Corea del Sur es ilegal para niños menores de 16 años el jugar videojuegos después de la medianoche. Ni modo, esperen un poco más y ya verán las delicias de ir a la escuela o al trabajo desvelados por jugar. Y bien, ahí los tienen. 13 datos inútiles que no pidieron. Recuerden que hay uno falso. ¿Pueden decir cuál es? Si es así, espero su comentario ahí abajo en la cajita. Eso ha sido todo y espero les haya gustado. Si fue así, recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!